¡P??? ¡Listro! ¡Curame! Tengo menos de la mitad de la vida ¡Listro! ¡Listro! ¡Hola papujos! ¿Cómo le va? Qué onda Qué calor, qué hace Esas cosas es el destino Yo no creo en el destino Bien, ahí me he curado grande No sé quién me cura, no sé si es Barrett O Tifa Me mata el autito de Tifa Es como un triciclo Acá viene el jefe Este jefe me venció el otra vez Muy bien Recién vengo de Del centro Mi sobrina Me afeitó Me dejó toda la cara roja, pero Está prendiendo Vos qué onda Salí a andar en bici Yo estoy andando mucho en bici Bueno, mucho Fui al centro, Andrés Hay mucha gente andando en bici Bici monopatina Acá en Córdoba No le pegué a Tifa No le pegué a Tifa Le pegué a Tifa Me molesta No puedo hacer nada Le pegué a Tifa Me molesta No le pegué a Tifa No le pegué a Tifa Está turbio, está turbio El poder que me caga es el poder Ahí se recuperó El poder final Ah, el porcentaje de aturdimiento Se le queda Por eso le bajo más Cuidado con eso Después de recuperarse la rueda Hace ese ataque giratorio Con fuego Que tenés que cuidarte Ahora va a empezar a tirar cosas azules Yo sigo solo todos los domingos a mandar mi Aunque he jugado a fútbol y casi me acabo de Solamente los domingos? O sea Bueno, yo soy muy irregular también, ¿no? A veces salgo Pasan dos meses y no salgo Ay, soy un pajero Y no salgo Y no salgo Y no salgo Y no salgo No salgo Se lo comió todo a Tifa Pobre Cuatro gordijos Cuatrocientos, dale Cuatrocientos, cuarenta y uno Cuatrocientos, sesenta Cuatrocientos, sesenta y siete Quinientos, vamos Este es el problema ahora Porque después le falta nada Mirá Ahora va a hacer Se recupera Y va a empezar a tirar un poder fuerte Mira estoy frenando Y como que no frena No sé por qué Tengo que alejarme para que se frene Toma hijo de la gran puta No hombre Por allá estás viejito No Cuesta, cuesta la subida Estoy bien Yo me comparo con gente de mi edad Estoy muy bien Algunas cosas Tengo que estar mejor O sea me tengo que mantener Se firón No